Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal y feliz San Valentín. Hoy os traigo este mini en forma de corazón, que no será ni el primero ni el último en YouTube, pero espero que os guste y que os entretenga. Sirve muy bien para unificar varias colecciones, para aprovechar papeles pequeñitos, porque hay que tocarlas bastante. Y bueno, yo he puesto fotos, las de mi marido las he tapado, si no me canea, pero espero que os hagáis una idea de cómo decorar las fotos. Os recomiendo que primero tengáis vuestras fotos, por eso publicamos hoy y no días atrás, y así a partir de esas fotos podéis hacer la decoración. Es muy sencillo, simplemente es unos cuantos elementos para disfrutar y recordar los momentos vividos. Os recuerdo que abajo el vídeo, donde pone Mostrar más, tendréis la lista de materiales y herramientas utilizadas, las medidas generales del proyecto y mis redes sociales, por si hacéis vuestra propia versión y queréis compartirla conmigo y con el mundo. Y si además veis un gran botón rojo que pone Suscribirse, haced clic en el guía de la campanita que os saldrá al lado para apoyar el canal y estar al tanto de las novedades que voy a ir trayendo. ¡Vamos a ello! Para este proyecto rapidito voy a utilizar este cartoncillo y varias hojas de distintas colecciones de doble cara. Tengo aquí restos y así voy a hacer una cosa muy ecléctica. También utilizaré estos troqueles de corazón, supongo que tenéis muchos de ellos porque son unos básicos, vienen en un monto de tamaños, entonces cogeré el más grande para las tapas y también para las páginas y luego algunos de los otros para decoraciones. También utilizaré brillantitos negros y alguna cosita más. Lo primero que haremos con la Big Shot es cortar muchos corazones en este cartoncillo, como os decía, que suelo utilizar bastante para proyectos rápidos porque es muy manejable y es resistente. Eres Este troquel de corazón tiene unos 12 centímetros de ancho por la parte más alta de unos 12 y medio más o menos, un poquito menos. Entonces si no tuvierais este troquel podéis hacerlo perfectamente recortando una plantilla y luego haciendo todas las páginas iguales. La manera sería coger una hoja, doblarla por la mitad y hacer un corazón, luego recortarlo para tenerlo simétrico. A la hora de troquelar acordaos de mirar si vuestros papeles tienen dirección para que quede exactamente como vosotras. Y vosotros queréis. Para las tapas he preparado 6 corazones del cartoncillo que suelo utilizar. Y voy a pegar de 3 en 3 y luego lo voy a forrar con los papeles que he elegido para las portadas. Para forrar los cartones, que lo fácil sería cortar al ras o haber troquelado otro corazón y pegarlo encima y tal cual y quedaría bonito, pero quiero darle un poquito más determinación. Entonces cortaré aproximadamente a 1 centímetro y un poquito alrededor, 1 centímetro y medio sería mucho, un poquito menos. Cortamos el corazón alrededor, respetando su forma y luego le daríamos pequeños cortecitos como de medio centímetro, sin llegar al cartón del todo. Para que el papel, al doblarlo, coja la forma de las curvas, sin llegar hasta el borde. Ahora haríamos la forma. Hacia adentro y pondríamos pegamento y ya está. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y haremos lo mismo con la otra tapa. Gracias por ver el video. 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 Y ya tengo mis troquelados, algo para decorar, mis fotos, mis tapas y mis páginas. Para encuadernar, no quiero usar una anilla, seguramente un lazo o similar, sí que pondré unos ailes para las tapas. Y nada, os lo voy enseñando y terminamos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, chicos y chicas. rojo, rojo y con unos ailes de We are Memory Keepers. combinando los tonos. Las formas, las formas, las formas, sobre todo, ya os digo corazones. Pero también hemos utilizado. con el chumper, la con el chumper, el chumper para hacer los bordes, las esquinas en tubo, en un cuarto. lo que tengáis la idea es ponerle un poquito de gracia al pegado de las fotos no siempre en forma rectangular sino también en forma de corazón hemos recortado con tijera, con el cúter y bueno disculpadme que haya tapado la foto de mi marido que si no, verá pero también hemos utilizado encajes en forma de blondas hemos utilizado brillantitos lo que tengáis por casa lo importante es que imprimáis primero las fotos que sepáis que es lo que queréis poner y a partir de ahí vais a ir decorando muy fácilmente tampoco necesitan mucho si los papeles son alegres simplemente es ponerle el cariño al día a la celebración y pues guardar unos momentos estas fotos en concreto han sido de varios años la verdad y me apetecía un montón he tardado un poquito porque bueno al final lo hacemos a posteriori pero si que quería pues eso, un regalito para mi marido celebrando el amor que no solemos celebrarlo pero me apetecía un montón así que nada corazones, corazones, corazones color mezcla de colecciones y pincitas doradas del teddy banderolas también hay adhesivos bolitas adhesivas medias perlas dorado y nada lo que tengáis por casa cuatro fotos cuatro papeles o quince papeles quince fotos y nada disfrutad scrapeando en un día como este y siempre muchas gracias y hasta muy muy pronto adiós gracias 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 gracias